Ey, ¿qué más? ¿Cómo estás? Oh, no, 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 no Está conmigo, está conmigo Qué rico verte Cuando te... No, 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 no quiero tenerte No vivo al presente Y quiero hacerte mía Llegó el momento de cumplir todo lo que decías Todas tus fantasías Y si llegamos a terminar una noche Seguimos dándonos besos en el coche Porque esto no terminará nunca No lo digo yo, lo dice la luna Y si llegamos a terminar una noche Seguimos dándonos besos en el coche Porque esto no terminará nunca No lo digo yo, lo dice la luna Ey, es que te quiero ver después de verte Te lo juro no me cansaré de comerte Y nuestro amor es para siempre No le hagamos caso a lo que dice la gente Mami Yo sé que las cosas no han salido tan fácil Pero no nos dejemos ir No nos dejemos ir No nos dejemos ir Si no tengo de tu piel Si no tengo de tu alor Lo único que me hacía feliz será esta luna Y si llegamos a terminar una noche Seguimos dándonos besos en el coche Porque esto no terminará nunca No lo digo yo, lo dice la luna Y si llegamos a terminar una noche Seguimos dándonos besos en el coche Porque esto no terminará nunca Porque esto no terminará nunca No lo digo yo, lo dice la luna Y ya Blanquita, pelo, rubio, la mejor combinación Desde el día uno, mami, hubo conexión Quería tocar tu cuerpo y toque tu corazón Y de verdad que eso me trajo Tú estás deli, dime si quieres Y hacemos una peli con todo el material que tenemos Baby, indícame y nos perdemos Nos perdemos Baby, tú me gustas con el poco, ¿viste? Así que si llegamos a terminar una noche No le digas a nadie Porque esto no me ha terminado Y si llegamos a terminar una noche Seguimos dándonos besos en el coche Porque esto no terminará nunca No lo digo yo, lo dice la luna Y si llegamos a terminar una noche Seguimos dándonos besos en el coche Porque esto no terminará nunca No lo digo yo, lo dice la luna Y ya Y ya Y ya El de J. Charry Dímelo, D. Riggs El maquia, el maquia, el maquiavélico Luego el ritmo b Y ya Y ya Vلó, Velo, Velo, Velo Velo, Velo, Velo L. J. Charry ¡Suscríbete al canal!